Oye, quiero cantarle a todas las mujeres de mi mundo entera Mira, ay que todas son, lindas como quieras Ponte lo que te gusta, camina pa' que te vea La que linda es linda, linda como quieras ¡Vamos! Que se lo digan los metales Cuando salgo de mi casa los hombres dicen Mira que linda mujer, ese color de mi pelo y mi piel morena Los hace enloquecer Pero lo que ellos no saben, que yo si vivo pa' eso Yo me cuido bien mi cuerpo y no me dejo caer Oye Y lo metales también Lindísimas Tú sabes Escucha bien Y sabes por qué no caigo Porque me gusta la moda Tranquila, sin demora Siempre estoy en el detalle Mi pasarela en la calle Yo vengo dando la hora Que si me muevo pa' aquí Que si me muevo pa' allá Tú quieres estar como yo Chula, dura, durísima Por eso Ponte lo que te gusta, camina pa' que te vea La que linda es linda Camina pa' que te gozca Pinta como quiera Esa es mi forma de ser A mi manera Bonita, contenta Lo mismo me pongo jean a la cintura Ay, que me lo pongo a la cadera Ponte lo que te gusta Camina pa' que te vea La que linda es linda Pinta como quiera Y si tú quieres caleta la banda Ponte bien bonita Presume de tu cuerpo y tu cara Que tú eres fina Y que comenten mañana Camina Ponte lo que te gusta Oye La que linda es linda Pa' que te vea La que linda es linda Pinta como quiera No, 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 no No quiero comparación No quiero entrar en detalles Si llegan las mujeres Tú tienes que salir pa' la calle A recogerse Ay Hay que coger la cola Porque tú sabes quién llegó A NACA ORA Vamos Y mira Así como yo ya Vamos ponernos Vamos mantenernos Mantente así como yo Ay Digna como quiera Pero nunca te deje caer Arréglate Combínate la cartera Mantente así como yo Oye Digna como quiera Y es que a mí me gusta estar Siempre bonita Como modelo de pasarela Mantente así como yo Pa' coger la carrera Digna como quiera Y no es la cara No es el cuerpo Tengo más Todo lo que llevo por dentro Mantente así como yo Puro sentimiento Digna como quiera Como estoy yo Como estás tú Dice Digna como quiera Mira oye papi No me apague la luz Que Digna como quiera Tú tienes que cambiar Esa actitud Digna como quiera Y ahora mano pa' arriba La mujer es de mi cuba entera Digna como quiera Mira la imita con quiera Digna como quiera Mi amiga Teresa La pala azulera Oye Y en el pegado Lili sabrosura Que no se queda afuera Digna como quiera Vení más sola Contigo Hay que coger la cola Digna como quiera Como dice mi cola Repíselo una vez Digna como quiera Mantente así como yo Sí Digna como quiera Digna como quiera